Hombre, uno fantasea con la idea de que lo que está escribiendo funcione y llegue a cuanta más gente mejor. Lo que ni de broma esperábamos era la acogida que ha tenido el libro. O sea, realmente, yo todavía no he tenido tiempo de procesar lo que está sucediendo. O sea, llegar a 12 ediciones en 6 meses que se cumplió hace un par de días, el 17, está siendo abrumador. Entonces, claro, cuando a las firmas ves que vienen cientos de personas, que puedes charlar con ellos, la acogida, la gente que te comenta para lo que le ha servido el libro, en qué le ha ayudado, es abrumador. Entonces, yo creo que nadie espera algo así, ni siquiera en tus mejores fantasías, imaginas algo así. A mí no, pero porque siempre he sido un descerebrado al que no le ha importado lo que piensen los demás de él. O sea, nunca me ha importado lo más mínimo que alguien pueda tener prejuicios en relación a lo que yo he vivido, que después de leer algo que me ha pasado a mí o alguna cosa que me haya sucedido a mí, alguien decida poner pegatinas. Nunca me ha preocupado. Entonces, tampoco era muy consciente del tabú que había relacionado con el tema de la salud mental. No hay nada. Bueno, lo hay sobre todo porque la gente no sabe escuchar, creo. O sea, muchas veces dicen, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental? Y yo creo que el problema es, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar sobre salud mental? O sea, si tú tuvieras la sensación de que vas a poder hablar de algo sin que la persona que está escuchando te ponga una etiqueta o crea que, bueno, ya tiene que hablar contigo distinto, tú no tendrías ningún apuro en hablar de absolutamente nada. Entonces, yo creo que el problema está en que tenemos que aprender a escuchar sobre salud mental. O sea, no me atrevería a decir que ni mucho menos. Este libro simplemente es mi experiencia con un brote psicótico y lo que yo he hecho para reconstruirme y volver a empezar después de pasar por un psiquiátrico dos semanas y salir en una depresión profunda sin saber quién eres, ni dónde estás, ni qué sentido tiene el mundo. Si mi experiencia y lo que yo he hecho a alguien le sirve, fenomenal. Pero no me atrevería a decir que es el manual para mí, de broma, jamás diría eso. Pero hay esperanza, ¿verdad? Hay gente a quien le está sirviendo porque le sirve para ver cosas de una forma que quizá no lo había visto o tratar de poner puntos de anclaje en sitios que no estaba encontrando. Eso sí, sé que está sucediendo. No, no, que va, que va. O sea, no soy de los que esté pensando en cómo he estado bien, cuál es el segundo libro. No, no, para nada. O sea, no tengo absolutamente nada que crea que le puede servir de algo a alguien. O sea, lo que tenía está aquí y ahora mismo no tengo nada. No, o sea, a mí la escritura me interesa mucho en los espectáculos de estándar, bien los monólogos, etcétera, etcétera. Pero el escribir un libro yo creo que es un proceso totalmente distinto desde donde yo lo enfoco y el tipo de escritura que a mí me puede interesar. Entonces, no tengo la sensación de que ahora mismo tenga nada que pueda servirle de algo a alguien.